Vamos a hablar sobre un tema, yo creo que compete a todos los ciudadanos del mundo directamente, ¿no? Porque es como un clásico. Obviamente escuchamos este tema y ¿quién no piensa en Rápidos y Furiosos? Obvio. Todo el mundo. Bueno, como sabemos, se viene la décima y última película, si no me confundo. Pero hubo un inconveniente en que la gente sorprendió mucho, que fue que Dwayne, la Roca Johnson, en la película 9 no apareció. O sea, apareció. Si no estoy confundida, no apareció en la película. Y la gente se sorprendió mucho y fue, ¿por qué? Porque se comentó un rumor de que se había peleado con otro de los actores. Que fue Vin Diesel. Que fue Vin Diesel y eso había causado de que se haya sentido incómodo y se haya retirado del plantel, de los actores que actúan en Rápidos y Furiosos. Sí, del reparto. Sí, del reparto, eso, no me salía la palabra. Y estos días salió un posteo de Vin Diesel pidiéndole disculpas y tratando de convencerlo que vuelva para la décima película. La pelea había sido tan grave durante la filmación de esta película que en las últimas semanas de trabajo se dejaron incluso hablar. Y como sabemos, en la película eran bastante unidos, entonces como que se había generado una amistad. Pero bueno, entre Vin Diesel y Dwayne The Rock Johnson pasó de todo. De la buena relación que mantuvieron durante las primeras películas de Rápido y Furioso pasaron a odiarse en pleno set. Y hasta llegaron a agarrarse a piñas. O sea, re heavy la cuestión. Pero bueno, el tiempo dicen que lo cura todo. Y el actor que encarna a Dominic Toretto publicó un posteo en las redes sociales en el que le suplicó a su colega para que vuelva a interpretar al personaje de Luke Hobbs en la última película de la saga. Hermano pequeño... Ah, dale. No, léelo, léelo. Este es ya el posteo. Lo que él puso. Hermano pequeño, Dwayne. Llegó el momento. El mundo espera el final de Rápido y Furioso 10. Como ya sabes, mis hijos siempre te nombran como el tío Dwayne en mi casa. No hay ninguna fecha festiva en la que ellos y vos no se manden buenos deseos. Pero llegó el momento esperado y el legado espera. Escribió Diesel en el comienzo de su carta a Johnson. ¿Qué querías comentar? No, que si ustedes piensan que realmente iba a hacer preguntas sobre el tema. Que realmente él quiere arreglar la relación o en realidad necesita... Va, yo creo que vende mucho más Rápidos y Furiosos con los dos que con él solo. Obvio. Y hacerlo mediático hace que a él le cueste mucho decir que no porque queda bastante mal. Más si él le escribe que la familia lo tiene mucho en consideración. Depende de cómo lo mires porque capaz que puede ser que realmente esté arrepentido de lo que pasó y que quiera unirlos, pero también puede pensar eso. Lo que dice es que se pelean porque tenían diferentes estilos de trabajo. Sí, sí, sí. Como que uno llegaba muy puntual y el otro venía cuando quería grabar y se imponía mucho. Sí, sí, sí. Y él sostenía que son dos personas filosóficamente distintas. Aparte, linda pelea de titanes porque no son nada chiquititos. Eso te iba a decir, tipo, los dos. Los pibes, esto... Es que todo el mundo habla de lluvos. Yo no me meto ni en pedo en una pelea de ellas. Pero ni en pedo. Además creo que los dos comparten mucho protagonismo, más allá de que sí, Toretto es el personaje principal de la película. Creo que los dos tienen mucho protagonismo. Sí, muchísimo. Y eso hace que se generen más divisiones. Yo pensé de que la pelea en sí se había generado por justamente la pelea que se habían hecho, creo que en Rapid Furioso 5. Sí, sí. Y se habían agarrado re fuerte, mal. También había pasado y se habían, tipo, habían tenido una discusión porque ya no era tan actuado la pelea esa, sino como que se había tomado bastante... Ya se notaba que... Claro, ya estaba bastante picada. Eso, quizás mantenían esa, como esa incomodidad o esa pelea en sí entre ellos dos y llegó un punto en el que la pelea explotó. En el que sí, obvio. Ya también debe ser muy difícil, son muchas horas de grabación, mucho tiempo. Es mucha convivencia. Eso es. La verdad, te tenés que saber llevar con una persona y para, en realidad, después fingir, porque es una actuación que está todo perfecto y que son muy amigos. Sí, pero después, o sea, es verlos unidos y capaz que después lo ven en la calle y no se pueden ni mirar. Por eso mismo, es muy difícil y también es difícil de mantener, eso genera más pelea. Sí. Y bueno, además de esto, el protagonista de la saga mencionó a Paul Walker para intentar convencer de regresar al papel. Te dije hace unos años que iba a cumplir mi promesa a Pablo. Juré que íbamos a alcanzar la mejor rápido y furioso en la 10. Lo digo por amor. Tenés que presentarte. No dejes la franquicia porque tenés un papel muy importante. A Hobbs no lo puede interpretar otro. Espero que estés a la altura de la circunstancia y cumplas tu destino, Cerro. La carta. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Y ya meter? O sea... No, no, si va a aceptar o no. Sí, obviamente, sí. Para mí sí es la última. O sea, cerrar una etapa. Estaría muy peor. Sí, aparte de que... Para mí sí va a aceptar. Aparte de que... Justamente es la última. Los productores le van a mandar sí o sí. O sea, no hay chance. ¿Sabes la guita que le van a dar? Obvio. Pero aparte porque yo creo que no va a llegar a ese punto de capricho. O sea, podrán estar peleados o no podrán llevarse con lo mejor, pero... Yo creo que posta los dos son lo suficientemente maduros como para decir, bueno, o no te banco o no me caes bien o no tengo ganas de convivir con vos, pero por el laburo y porque es rápido y furiosos, lo vamos a hacer. Es laburo, reconocimiento, guita. O sea, para ellos es un montón de beneficios. O sea, si vos actuás bien, te podés tener más trabajo, más efectivo, más... O sea, te hace crecer. Básicamente ya va... Esta va a ser la quinta película que en realidad es sexta en la que actúa la Roca Johnson como Hobbes. O sea, ya tiene... Partió de la cinco, hizo cinco, seis, siete. La ocho. La ocho. Sí. La nueve, no lo sé. Sí. Pero estuvo también Hobbes contra... Ay, ¿cómo es? Hobbes y el otro... El pelado. Que él hace el transportador también trabajó. Sí, no me va a salir el nombre. Pero que también está ahí. No, yo no tengo menos de nombre. Y Hawk. O Hawk era... No me acuerdo. Bueno, hicieron... Hicieron una película aparte. Aparte, que también compartió él con uno de los actores. Es que compartieron un par de películas aparte de Rápido y Furioso, me parece. Sí. Sí, sí, sí. Me parece. Creo. Joe y Hobbes. Ahí está, Joe y Hobbes. Que Joe era el... Bueno, son dos hermanos. Y nada, se hacen como Joe y Hobbes. En teoría son enemigos, pero se tienen que unir en la siete. En la siete. No, en la ocho. En la ocho se unen, que es cuando le secuestran el hijo a Dominic. Sí. Entonces tienen como que armarse de equipo. Y después, entre la ocho y la nueve, salió Joe y Hobbes, que ellos dos se unen para salvar, no sé si el hermano o una cosa así, que es de Joe. Entonces también como que compartieron eso. O sea, el Chabón ya hace un montón de películas que vienen. Más todas las películas aparte, obviamente. Claro, hace un montón. O sea, por una película más, vale. Pero es que cerrar la etapa también creo que te da más reconocimiento. Sí, por eso. Yo creo que lo va a hacer, primero porque no es que tiene pelea con todos, con todo el equipo de trabajo. Es solamente con uno que tuvo una discusión y bueno, listo. Ya está, o sea, cuánto más le va a hacer. Pero bueno. Sería genial, yo lo espero. Sí. Igual, pará, ¿quién era de acá que tenía un familiar que veía rap? ¿Vos? Yo, mi mamá mira rapido y furioso todos los fines de semana. No puedo creer que mira todos los fines de semana rapido y furioso. Ya lo conté, no sé si vos estabas. O sea, ¿Posta lo ve todos los fines de semana? Todos los fines de semana. O sea, ¿Pero por dónde lo ve? Nosotros tenemos tipo de televisión. No, no, televisión. Y en los canales de películas todos los fines pasan una de rapido y furioso. A ver, distinta. Capaz a veces mira la 5, a veces la 4, a veces la 3. Más allá de que sí tengo on demand todas las películas. Pero nunca vi rapidos y furiosos. Creo que habré visto la primera. Hablando de rapidos y furiosos, hay un... nada que ver. Hay una página que yo sigo que son de vappers. De cigarrillos electrónicos. Pero los hacen artesanal. Y cada carcasa se hace a mano, se talla a mano. Y nada, hicieron uno de Letty. No lo estoy viendo, pero bueno. Hicieron uno de Letty. Lo grabaron a mano. Todo esto está grabado a mano. A ver. ¿Qué? No. ¿What? Fantástico. Es todo, es todo un... Es uno de los vappers más caros del mundo en sí. Esa marca porque se hace todo a mano. Todo lo que vos ves está todo a mano, todo hecho. Es muy copado, muy copado.